Bueno, este es un esquema de cómo Galileo Galilei creía que era el Sistema Solar. Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, matemática y física que nació el 15 de febrero de 1564 en Italia. En 1581 estudió Medicina y en 1585 estudió para ser profesor. Este descubrió las lunes de Júpiter, mejoró el telescopio e inventó la brújula geométrica. Así era como creía Galileo Galilei que estaba situado en los planetas. Que Mercurio tardaba 100 días en dar la vuelta al Sol y la Tierra 365. Gracias.